Y bueno, ya de regreso en nuestro programa, estoy como perdido con las cámaras de la nueva posición. Estamos con otro súper interesante invitado, quédense con nosotros. Si usted es una de estas personas que intenta por ahí abrirse un paso en un oficio nuevo, en un sector que tal vez no conoce mucho, quiere ir entendiendo otro aspecto tal vez del área del trabajo, quédense con nosotros porque tenemos buenas noticias. Estamos con Claudio Espinosa, quien es director regional del CENSE Tarapacá. ¿Cómo estás Claudio? Muy buenos días Karim, saludar a todas, a todas y a todos aquellos que están hoy día viendo por aquí que es televisión, en la señal también del cable y también por internet tengo entendido que estamos. Sí, estamos por todos lados. El que no nos ve es porque es ciego, porque acá todos pueden vernos de diferentes formas. Escuchando que también. Y escucharnos también. Claudio, primero cuéntame de qué se trata tu visita aquí a nuestro programa. Bueno, en el fondo estamos de alguna manera promoviendo los distintos cursos de capacitación que posee nuestro Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y que tienen que ver hoy día con una oferta disponible que ponemos en vigencia para toda la región de Tarapacá. Distintos programas como Bono Empresa Negocio, el Fondo Se Sentía Solidario, el programa Más Capaz, becas laborales que prontamente ya en agosto deberíamos estar iniciando ejecuciones. Lo queremos poner a disposición de la comunidad para que sepa de alguna manera que existen diversos oficios, tanto para aquellos que se encuentran sin trabajo, para aquellos que están con trabajo y para aquellos que quieren iniciar probablemente líneas en el área del emprendimiento, que también es una manera, ¿no es cierto?, de ir afrontando esta baja en la productividad y el empleo. ¿Cómo es el tema de iniciarse en algo? Lo que me dijiste, en un emprendimiento. ¿Hay algún tipo de curso, algún tipo de instrucción para aprender a hacer eso? Sí. ¿O estáis financiando eso? No, sino que estáis mostrando cómo hacerlo. Lo que pasa es que hay distintos tipos de programas que posee CENSE. Tenemos un instrumental de más de 14 programas. Ya. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con becas laborales que permite subsidio de herramienta en este caso. Ya. Entonces, estos programas vienen en agosto, que hoy día están en un proceso de licitación y que va a permitir a la gente especializarse en un oficio o capacitarse en un oficio y además acceder a un pequeño subsidio que le permite acceder a maquinaria, herramientas, insumos. Por ahí va el emprendimiento. Que por ahí va el emprendimiento. Ya, perfecto. Pero también tenemos uno que es bono empresa y negocio que hoy día se encuentra en vigencia en donde microempresarios, personas que estén trabajando en un oficio o desean probablemente una especie de reconversión en el oficio pueden acceder a la oferta programática que poseemos hoy día, acceder a un curso de capacitación y probablemente ampliar su portafolio la parrilla de oportunidades. Oye, esta empresa y negocios, ¿para qué personas son? ¿Qué tipo de situación tienes que tener? Ser microempresario, dependiente, independiente, puede ser una persona que accede. Y aquí esto es muy importante. Hoy día estamos de alguna manera en un gobierno que permite las postulaciones vía online y eso lo hace a través del portal del CENSE. Ahí hay una aplicación que a lo mejor para mucha gente es un poquito no tan amistosa y ahí puede recurrir a nuestras oficinas para este tipo de trámite en línea en donde se inscribe, porque hay que decirlo también, en donde se inscribe y esa inscripción que le va a otorgar a través de su root y a través de una cuenta, acceder a toda la oferta de CENSE. A ver, espérate Claudio, explícamelo bien. Se ingresa a la página que es CENSE.cl, ¿verdad? Luego de eso, ¿por qué dices que tal vez la página no es tan amistosa? Porque hay una cantidad de información que uno dice... Que cuesta tal vez ubicarse... Claro, y yo me pongo y hay que ponerse siempre al lado de quien accede. Claro. Entonces, hoy día lo estuvimos conversando con algunos encargados nacionales de cómo hacemos esto más amistosa, cómo hacemos un banner más grande, postulé aquí. Y eso ya está saliendo, por ejemplo, en el programa Más Capaz, está saliendo en bonos Empresa-Negocios, está saliendo en los bonos Becas de Sesantía Solidaria, que tenemos también en ligación con la gente que la está pasando muy mal, que se encuentra desempleada y que puede acceder a capacitación y que puede permitirle la posibilidad de buscar un empleo mucho más digno hacia adelante. Entonces, ¿cómo me pongo yo del lado del usuario? Entonces uno dice... Y hoy día hacíamos un ejercicio, mira. Y nos encontramos con ya. Root clave. Chuta, y la gente dice root clave. Es decir, y hay que apretar ahí, ¿no es cierto?, administrador, y te arroja un formulario donde tú te inscribes con tus datos personales y te permita acceder a toda la oferta de esencia al momento, con una sala clave única. Ya, y esta página que te permite acceder a toda la oferta de esencia te indica tal vez hacia cuál debes ir, hacia cuál de las opciones estás orientado, digamos. Yo creo... En tu caso que está ahí trabajando, ¿no? Yo creo que simplemente uno puede decir, y lo puedo poner como un ejemplo, uno en su etapa laboral pasa por sin número de situaciones. Imaginemos que yo hubiera sido un joven de 16, 17 años que tengo una responsabilidad parental. Fui papá. Y dice, Chuta, y me veo cobertado en la necesidad de probablemente aprender un oficio de manera rápida para poder sustentar a mi familia. La mano amiga del Estado, la mano amiga del gobierno, dice, mire, tenemos disposición de usted joven que tomó esta acción de vida, postula el programa Más Capaz, 300 horas de capacitación, capacites en un oficio, le va a permitir tener mayores posibilidades de empleabilidad para acceder a un empleo futuro. Seguimos ese trayecto de ese joven. Ese joven cumplió años. Se capacitó en un oficio X. Y dice, Chuta, ¿sabes qué? No terminé mi cuarto medio. Ya. Programa Más Capaz, nivelación de estudio. De tercero y cuarto medio. Nivel a los estudios. Seguimos en el trayecto laboral. ¿Sabes qué? Me he capacitado en este oficio. He entendido por ahí que a través de un programa de franquicias tributarias me puedo certificar, certificación de competencias laborales. Eliminamos de alguna manera esta cosa de que la persona tenga un currículo, sino que muestra su cartón que está certificado en competencias laborales y dice, mire, yo, a mí, una institución como Chile Valora, con este cartoncito me dice que yo soy un experto en el área que estoy haciendo porque me capacité en un oficio. Ya. Continuamos. Hoy día tenemos un tremendo desafío con reforma educacional entre medio. Yo hoy está abierto, yo hago un llamado a la institución de educación, superior, a postular a la línea de continuidad de estudio que tiene el programa más capaz. ¿Qué queremos decir? Aquellas personas que tienen cuarto medio, que se hayan capacitado en un oficio, en cualquiera de los programas del CENSE, acceder a una educación de técnico a nivel superior. Ok. Y continuamos. Y la persona va mejorando, digamos, su nivel de entendimiento de la materia, su nivel de opciones y todo. Y eso con 14 programas que permiten capacitarse en distintos oficios, certificarse en competencias laborales, acceder si están en una empresa, en una empresa de manera dependiente con franquicia tributaria. Tomé la línea independiente de la empleabilidad. Es decir, hoy día soy una persona que soy un microempresario, un empresario. Ya. Ahí tengo las posibilidades también de utilizar la franquicia tributaria o utilizar programas específicos, como es Bono Empresa Negocio, donde yo voy, me inscribo, ¿no es cierto? Voy a una TEC y me capacito en las áreas de mi interés que hoy día están puestas en la parrilla. Justamente te iba a preguntar eso. Las áreas de interés en las que ustedes están, de alguna forma, ofreciendo estas opciones, ¿son elegidas de acuerdo a las necesidades de la región, de acuerdo a la cantidad de gente? Porque, por ejemplo, estuve leyendo una información que me enviaba tu periodista en la mañana y decía, a ver, no sé si es esta, si me lo permites un momento. Mucho más grande. Esa está más consumida. A ver, mira, acá decía, acá decía algo que tenía que ver con inglés. Mira, inglés básico. Herramientas de office nivel intermedio. Ofimática. O sea, ¿eso es algo que crees tú que abriría un par de puertas más laborales ¿cuál es, por ejemplo, de estos? Yo te voy a poner un segundo. De estos oficios, por ejemplo, dame un segundo, masajes estéticos, servicios básicos de peluquería. ¿Sientes tú que todos tienen un campo laboral? Tienen campo laboral. Y eso tiene que ver con la siguiente premisa. Cuando yo puedo buscar dos líneas y por eso después te traigo más de 38 cursos que tenemos en la línea más capaz para que te des cuenta y de las áreas y el ámbito de interés. Cuando uno menciona hoy día un joven que quiera entrar, por ejemplo, a trabajar en el tema de turismo, se incorpora, por ejemplo, solamente en la recepción de un hotel que debe estar catalogado a lo menos tres, cuatro estrellas si queremos tener un turismo de verdad en la región de Tarapaca. ¿Qué es lo que me pide a mí el empresario? Hablar inglés y manejar computador. Básico y manejar la ofimática. Hay un ejemplo. La señora que, mira, fíjate lo que voy a decir, que está inactiva hace más de 15, 20 años que por el cuidado de los niños, qué sé yo, no aparece ni siquiera en las encuestas de empleo porque ni siquiera sale a buscar trabajo y dice, ¿sabe qué? A mí me gustaría aprender un oficio por último para aumentar mis ingresos. ¿A qué accede principalmente? A cursos que tienen que ver con relación de los cuidados que realizan, ¿no es cierto? por género estas mujeres y nos piden, nos gustaría un curso de peluquería. Y te quiero mostrar que uno puede hacer innovación en el área de capacitación y te quiero mencionar que hace unos meses atrás certificamos a más de 20 personas en peluquería canina a través del programa Más Capaz. Eso me parece que tiene un buen futuro. Claro, porque el corte de pelo para mi perrita... ¿Cuánto vale un corte de pelo para una perrita todo esto? Entre 30 y 40 mil pesos si es bien hecho. ¿Qué? Sí. ¿Entre 30 y 40 mil vale un corte de pelo? Sí, un buen corte de pelo. Y cuando se va a cazar la perra le hacen rubro. Ah, porque es el fashion emerging que tienes que hacerle cuando estás en ese tipo de situación. Pero tiene que ver. Y además que la gran mayoría de los levantamientos que nosotros hacemos de cursos de capacitación es un esfuerzo constante que hacemos no solamente a través de CENSE, sino que lo conversamos con el mundo de la empresa, con el mundo de los trabajadores, a través del Consejo Regional de Capacitación que tenemos, que además tiene una cosa que es ciudadana y tripartita. Participan los trabajadores representados por los sindicatos, participan... Estamos hablando de esta parte como para poder definir qué tipo de cursos son los que le interesa a la gente, a la ciudadanía. Ok. Y eso se levanta. Es decir, nosotros no somos de alguna manera, por decirlo así, unos dictadores que dicen estos son los cursos que vamos a poner en la región de Tarapacá, sino que son muchos en consulta. Ok. Claudio, para que la gente tenga acceso a todo esto, ¿cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer? Visitarnos en la página de CENSE, www.cense.cl, tenemos un Facebook de CENSE Tarapacá donde se puede estar activado de alguna manera y además una cosa súper importante y que no hay que invisibilizar, cuando la gente se encuentra en desempleo, ¿dónde recurre principalmente? A la SOMIL. Y ahí si nosotros activamos los bonos de fondos de cesantía solidaria, un bono solidario, por el solo hecho de activar el bono, tiene derecho a capacitación. ¿Qué tienes que llevar para poder comprobar que está cesante? Bueno, esos son los trámites que uno hace, ¿no es cierto? En la SOMIL, generalmente el último finiquito y el tema cuando tú vas a la AFC, por ejemplo, que está ubicada ahí a Níbal Pinto con Tarapacá, si la memoria no me engaña, y tiene una oficina además en alto auspicio, llevas todo esto de antecedentes y ahí la persona que está, revisa esto de antecedentes o el encargado de la SOMIL efectúa también estas orientaciones. Sin que daran duda nuestra oficina de atención ciudadana ¿Dónde están ustedes? Aquí cerquita de ustedes, Manuel Castro Ramos 2259, se pueden dirigir a nosotros y que gustosamente podemos brindar las atenciones necesarias y la orientación en estos temas. Claudio, gracias por haber venido. Gracias, Cari. Director regional de CENSE Tarapacá, Claudio Espinosa, y bueno, finalmente tienen que entrar la gente a cense.cl. Ese es el primer paso. Sabemos que hay gente y eso que le cuesta esa cosa, que no tenga temor a ir a nuestras oficinas, que no tenga temor en acercarse a la oficina. La oficina o el CENSE.cl. El CENSE.cl, que no tenga temor a acercarse a las AOMIL para ayudar en este tipo de postulaciones. Bien. Gracias, Claudio, por haber venido. Gracias, Cari. Ojalá haya puesto atención a esta entrevista y saque el mejor provecho posible. Vámonos a un corte.